Música Hay cosas que me gustaría hacer para siempre Como comer un helado, aprender con mis amigos y leer un libro antes de irme a dormir Pero no puedo hacer todas estas cosas sola Para todas necesito energía eléctrica ¿Alguien sabe cómo se genera la energía eléctrica? ¿Lucía? ¿Por los molinos? ¿Qué llega a los molinos? ¿Milagros? Llega viento ¿Energía? Música 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 Mi mamá siempre me pedía que cuide la luz Porque gasta mucho Además me decía que al planeta eso no le gustaba Pero como dice mamá, en Uruguay somos diferentes Los que manejan el país cambiaron la forma de pensar y de hacer las cosas Empezaron a pensar más en el planeta y en cómo podían hacer para cuando nosotros seamos grandes La energía no cueste tanto y además pueda ser renovable Y todo eso llegó hasta acá Mi pueblo Valentines de Uruguay Música Música El proyecto Parque Eólico Valentines surge en el contexto de un Uruguay con generación de energía eléctrica insuficiente Basada en fuente basada en fuentes de generación hídrica y térmica con alta dependencia de combustibles fósiles importados e importación de energía de países vecinos En el 2010, gracias a un acuerdo político multipartidario, con la finalidad de abastecer la demanda con fuentes de generación autóctona, abaratar el costo de generación, estabilizar las tarifas y proteger el medio ambiente, se promovió un cambio de la matriz energética Todo con la incorporación de energía de fuente renovable En ese marco, en el año 2014, se comenzó a diseñar el Parque Eólico Valentines El cambio de matriz energética requería de fuertes inversiones Lo usual es que los fondos provengan de grandes capitales e instituciones financieras Pero en Valentines quisimos hacerlo de una manera distinta Y surgió una idea inexplorada Se promovió, por primera vez en nuestro país, recurrir al ahorro de las familias uruguayas Que con aportes mínimos desde 100 dólares, podían ser parte de este gran avance Eso estaba buenísimo Pero claro, para los grandes, hacer las cosas distintas nunca es tan fácil Antes del proyecto, el ahorro de las familias uruguayas no podía invertirse en nada seguro Y bueno, habían grandes barreras para que nosotros, como pequeños ahorristas Podamos conservar el valor de nuestros ahorros y sin pensar en generar una renta Pero a través de esta innovadora idea de financiamiento, se abrieron las puertas para que podamos acceder a este proyecto Pero, ¿cómo se hizo posible? Se hizo una alianza estratégica con una red de cobranzas con más de 400 locales ubicados en todo el país Entonces, para estos pequeños ahorristas, la puerta de acceso a esta inversión no fue la tradicional bolsa de valores Sino la local de cobranzas que estaba en la esquina de su casa Y era esa misma puerta a la que utilizarían luego para cobrar los dividendos Esto cambió todo, ahora sí, los uruguayos nos volvimos parte del proyecto El resultado fue un éxito El proyecto logró la adhesión de más de 10.000 accionistas Quienes aportaron el 40% del capital para la inversión total Y al final, la energía nueva empezó a llegar a todo el país Desde la vuelta de mi casa Este cambio permitió independizar y bajar el costo de generación de la energía Atender adecuadamente la demanda y estabilizar las tarifas para los usuarios por debajo de la inflación Y un aspecto relevante, el Parque Eólico Valentines contribuyó a la reducción de las emisiones de CO2 Que a nivel país bajaron un 80% Lo que posicionó a Uruguay como un líder en la descarbonización Y nosotros, los accionistas, nos vimos beneficiados porque pudimos hacer algo nunca antes hecho Accedimos a este instrumento de inversión que representa un beneficio económico para nosotros Y además, yo me siento personalmente orgulloso porque participamos en un proyecto que mira al futuro Y que ayuda a mitigar los impactos en el medio ambiente Por eso, nosotros a esta historia le llamamos Inversiones verdes de todos para todos En Uruguay, con el nuevo Parque Valentines Demostramos al mundo que sabemos que la energía renovable no es solo algo que conviene hacer Es algo que tenemos que hacer Por todos mis vecinos Por mi escuela Por mi familia Por mis amigos Milagros Maite y Joaquín Y por mí Luz Luz de Valentines 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 ¡Gracias!